Música Dropo Classy Xen Dropo Classy Xen Dropo Classy Xen Dropo Classy Xen M.C. Dropo Classy X Colores Noctores F.I.J.A. Señores, ya es hora de que abran los ojos, cojones Esos niños no pillan ni la mitad, verdad Es que cojo el micro y caen cien ¿Qué hacéis? Yo soy las ganas que no tenéis La ilusión ya la perdí Y que si hago esto es para hacerte feliz a ti O pa' que le echen los cojones a esta vida Tan puta que nos dan, tan larga y tan corta Como cuando hay hambre una barra pan Pam, pam, y pa' atrás los cuerpos van Y palabras para oídos necios ya no se dan Rotos los dientes y la boca pa' que no hablen más mal Chopping beats en la insón y como Risa en Wu-Tiang Si te hacéis puta mierda y encima os escuchan Tú no haces hip hop, ni siquiera rap puta Oro, en mis beats y en las letras No lo llevamos puesto, no nos hace falta putas Oro, en Madrid ciudad, colores grises original Es cultura chorbo Oro, en mis beats y en las letras No lo llevamos puesto, no nos hace falta putas Oro, en Madrid ciudad, colores grises original Es cultura chorbo Una dialéctica precisa Un dominio absoluto de la métrica Es la premisa Es calidad superior porque el hija lo guisa Mad City Colors Así que date prisa No te lo pierdas, no parpadees Tú te frotas los ojos, no te lo crees Tanto lo que ves como lo que oyes Es un manejo perfecto del movimiento de altavoces Las excursiones del buffer Cada golpe está optimizado para que tú lo escuches Así que ponlo a tope Sube el volumen Que tus vecinos noten como sus paredes crujen MCs no fluyen Tienen más sentido las vacas cuando mugen Que no les sale nada por mucho que estrujen Hablan y hablan, lavar no la clavan Vamos que no hay quien les escuche Oro, en mis bits y en las letras No lo llevamos puesto, no nos hace falta putas Oro, en Madrid ciudad, colores grises original Es cultura chorbo Oro, en mis bits y en las letras No lo llevamos puesto, no nos hace falta putas Oro, en Madrid ciudad, colores grises original Es cultura chorbo